Hola, soy Adi. Vamos a cocinar juntos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adi. Bienvenidos a mi cocina. Y hoy te voy a enseñar a preparar unas deliciosas quesadillas de huitlacoche. Vamos a necesitar dos tomates guaje picados sin semilla, media cebolla blanca, un manojo de hojas de pasote, son como dos cucharadas soperas, tortillas de maíz entre 12 y 15 piezas, dos dientes de ajo finamente picados y este es el huitlacoche. Este es un hongo parásito que vive en las mazorcas del maíz y su color es gris, aunque cuando madura libera esporas de color negro. Esto es lo que le da su aspecto y sabor característico. Aquí tengo 400 gramos. Vamos a necesitar sal, pimienta, aceite de oliva y pasta de tomate opcional. Lo primero que vamos a hacer es lavar el huitlacoche. Yo lo pongo en un colador, este lo utilizo para pasta porque los orificios son mucho más grandes y voy a empezar a moverlo, a lavarlo y a veces tiene unos pequeños cabellos de las mazorcas del maíz. Hay que eliminar la mayor cantidad, como ves que aquí lo estoy haciendo. Una vez que esté limpio, lo dejamos escurrir. En una sartén amplia, de preferencia antiadherente, voy a agregar una cucharada de aceite de oliva y coloco la cebolla y el ajo para que se empiecen a citronar. Después de un minuto aproximadamente, cuando la cebolla y el ajo están bastante blanditos, vamos a colocar el tomate, integramos todo y dejamos cocer por dos minutos a flama media. Seguidamente colocamos el huitlacoche, la flama la tengo en bajo y vamos a mezclar para que se integren todos los ingredientes muy bien. Ahora vamos a añadir mucho más sabor a esta mezcla. Vamos a poner las hojas de pasote y vamos a colocar sal y pimienta al gusto. Como te había comentado, en el caso de la pasta de tomate o puré, esta puede ser opcional, si optas por el puré será una cucharada y añadimos dos cucharadas de agua, integramos todo y dejamos que esto se cueza a flama media por aproximadamente 4 o 5 minutos. Ahora tapamos. En el caso del huitlacoche, este es un hongo que se encuentra en las mazorcas del maíz de todo el mundo, pero aquí en México es donde lo consumimos. Una vez que pasaron estos minutos, vamos a rectificar el sazón, bajamos la flama completamente y dejamos cocer por tres minutos. Así es como esta comida nos debe de quedar. Vamos a esperar que los jugos se condensen para que la mezcla quede mucho más seca. Una vez que el huitlacoche ha reposado, vamos a dejar que esto también se enfríe. Vamos a colocar una sartén amplia con un poco de aceite y vamos a empezar a reblandecer las tortillas, porque estas son de un día anterior preferentemente. Vamos a colocar una porción del huitlacoche y al hacer la combinación de la tortilla de maíz con este hongo, hacemos una mezcla nutricional perfecta, ya que el huitlacoche contiene un alto contenido de lisina, que es un aminoácido importante, para que se pueda considerar como una proteína y al hacerlo con la tortilla queda perfecto. Yo aquí estoy agregando un poco de queso panela. Puedes agregarle este mismo tipo de queso o también un queso fresco. Después de unos minutos, que las tortillas estén reblandecidas, vamos a darles la vuelta y dejamos que se doren un poco. La flama la tengo a media. Hay que tener un poco de cuidado cuando le damos la vuelta y dejamos dorar por el otro lado. Y así de rápido, las quesadillas de huitlacoche están listas para servir. Espero que esta receta te haya gustado. Viste que fácil fueron preparar estas quesadillas de huitlacoche. Si te gustó el video, te invito para que lo compartas y también para que te suscribas a Cocina de Adi. Muchas gracias por haber visitado mi canal.